Y es que, miren, vamos a empezar hablando este tema y a presentar al invitado de la siguiente manera. ¿Usted le encanta la playa? A mí me encanta. A mí también. Los deportes que tienen que ver con el mar, con el agua, los deportes acuáticos, le encantan. A mí también me encanta. ¿A usted le gusta taboga? Me encanta, mi abuelita era de allá. A mí también me encanta taboga, usted no se imagina cuánto. De hecho, yo en las vacaciones me quedaba en taboga los tres meses de vacaciones. Ok, limpiando el mar. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Yo todos los días bajaba a la playa desde las nueve de la mañana y subía a la casa a las cinco de la tarde. Imagínate, buscando a Nemo. Pero no vamos a hablar de buscando a Nemo, vamos a hablar de una actividad que llega a su sexta edición. Sexta edición y es el tabogazo. Y para eso tenemos a un invitado especial, su nombre, Giovanni Oro. Bienvenido, Giovanni, a Esportivísimo. ¿Cómo estás? Ok, muy buenas tardes a todos los televidentes del programa Esportivísimo en la Casa Activo. Nos encontramos aquí promoviendo lo que es las actividades de deportes de acuáticos no motor. En esta ocasión, la Academia de Deportes Acuáticos UA, Panamá, ubicado en Playa Bonita, Veracruz, les brinda a todas las personas interesadas en el tema de iniciar por primera vez un deporte que está para quedarse en Panamá, que es Multidisciplinas Deportivas Acuáticos no motor. Es una preparación continua en la cual tenemos la oportunidad como para nadadores de aguas abiertas, dado que nuestra plataforma tiene la capacidad para albergar a nadadores, todos los triatletas, amantes de los deportes extremos, esos abiertos de aguas que tienen para hacer sus prácticas. Contamos con eso, al igual de canoas hawaianas, canoas polinesias, kayak, kayak de pesca y también la conocida stand-up paddle o remo de pie. El deporte iniciamos hace 10 años con una marca, la Academia UA, Panamá. Estamos preparándonos en esta ocasión para el Tahuazo, dado que esta actividad requiere de mucha preparación física, en donde los atletas inician un proceso que tienen que prepararse para un recorrido entre 11 kilómetros a 22 kilómetros, que es de Playa Bonita, Veracruz, a Taboga y el recorrido de Playa Bonita, Taboga, Taboga, Playa Bonita. El tabogazo, Giovanni. ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge esta idea? Tiene como un taboganazo. Como un tobogán, pero no es un tobogán. Porque el tobogán es corto, este es el tabogazo que es bien, en una distancia aproximada de distancia... De 11 a 22. 11 kilómetros y 22 kilómetros para el recorrido de remadores con más experiencia. ¿Cómo surge esta idea? La idea surge dado que existía una necesidad en cuanto a práctica deportiva de mayor distancia en tema de deportes acuáticos no motor. Y se hizo como para celebrar, es como el llamado, denominada la maratón para los remadores o los practicantes de deportes acuáticos. Dentro de las iniciativas que tenemos en la Academia, nosotros promovemos mucho la responsabilidad social. Y nuestros eventos van ligados. Y este evento se hizo también para conmemorar el patrimonio verde a través de la autoridad de turismo y también promover la iniciativa de pescadores artesanales como agente de cambio. En los cuales nuestra academia juega un papel predominante con el tema de que los pescadores artesanales sean promotores y lejes de seguridad principal para aquellas personas que disfrutan el deporte. Así es que por eso nosotros nos dio la idea de continuar y seguir creciendo un poco más el tema comunitario y hacer crecer la comunidad de una forma de convivencia social mutua. Gio, tengo el placer de conocerte desde hace un buen par de años. Sabes que te tengo un gran cariño, una gran admiración. Mutuamente, igualmente. Pero hagamos un poco de docencia y hablemos desde el tema de la persona que desconoce totalmente este deporte. Yo soy una persona que, por ejemplo, me gusta el agua, me gusta el mar. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cuál es la preparación de una persona desde cero para poder de repente hacer este tipo de actividades o deportes que se encuentran en la Academia de Agua? Evidentemente, hay que considerar primero que todo una buena salud física. Condición física muy importante. Saber nadar. Una vez tenemos esos dos elementos... Es preferiblemente saber nadar. Hay que saber nadar para practicar deportes acuáticos y, en general, por temas de seguridad. Ya todos esos amantes de playa, aprovechando el preámbulo de la oportunidad, deben de considerar todo lo que es la navegación, vientos. El viento del verano es un viento norte. Es un viento que te saca de la costa hacia el mar. Muchas personas van a la playa sin considerar el nivel de las mareas. También es importante tener conocimiento de las mareas. Bloqueador solar, el cuidado de la piel como factores principales en el tema del inicio. Ahora, el camino y el proceso. Iniciamos con clases básicas, en la cual ustedes pueden ir, dirigirse a nuestra página de Instagram o Facebook en WAA Panamá y hacer una agenda previa para tomar una clase básica de la disciplina que usted desee. Como le comentaba, en esta ocasión estamos hablando de Stand Up Paddle Board. Iniciamos con una clase básica en la cual utilizamos los parámetros del uso apropiado del remo. Primero, ¿qué tipo de tabla? Porque es importante identificar el uso de la tabla. El tipo de tabla es muy importante dado que la tabla se convierte en el anillo de seguridad principal y el método de desplazamiento, es el equipo de desplazamiento para hacer la práctica deportiva. Una vez consideramos todos los elementos, navegación, poder iniciar, pararse dentro del equipo y navegar, entonces vamos poco a poco en la práctica del catch que le llaman la atrapada de agua con el tema de la transición y es igual que caminar. Es lo mismo de caminar, solamente el proceso poco a poco y practicar. La práctica hace el maestro, que es muy importante. Ahora, hablemos específicamente de este... del tabogazo. Del tabogazo. Son 11 kilómetros llegar hasta Taboga. Así es. Para los profesionales serían 22 porque serían 11 más de regreso. Así es. Uno, o sea, tengo dos preguntas en una. ¿Qué puedo comer antes de eso? Porque no me quiero imaginar cómo es el cuerpo para responder qué puedo y qué no puedo comer. Y dos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo entreno yo? A ver, voy a reformular la pregunta. ¿Qué parte de mi cuerpo es el que yo necesito más fortalecer para poder aguantar estos 22 kilómetros? Los brazos, las piernas, la mente. Es una preparación integral. Iniciamos con el tema de alimentación. La alimentación se basa en una alimentación de carbohidratos previo y la hidratación es muy importante de lo que hay que preparar el cuerpo para este recorrido. Condiciones climáticas. Nosotros tenemos que tener en cuenta a entrenar, tanto psicológica como fisiológicamente para poder estar preparados y el tema del proceso del cruce. Muchos atletas se preparan con un año para poder hacer este reto. Este reto. Más que nada un reto. Más que una carrera, un reto. Participan aproximadamente 115 participantes. Este año tuvimos la modalidad de natación de aguas abiertas en donde 10 atletas se atrevieron a hacer el recorrido de Playa Bonita hasta Veracruz nadando. Pero Playa Bonita hasta Taboga nadando, que son 10.000 metros, 10 kilómetros de natación. ¡Wow! ¡Wow! Y no le tienen miedo a los tiburones. Bueno, los tiburones son parte de la fauna y es el ecosistema. O sea, que si nosotros respetamos, ellos nos respetan a nosotros también. Bueno, Gio, definitivamente, qué interesante toda esta información que nos compartes acá del Tabogazo. Y evidentemente, pues, felicitarte por esta iniciativa, por la docencia que has venido a compartir con nuestra audiencia a ti. Digo, y sobre todo, darte la oportunidad para que invites a la gente que participe. Sí, muchísimas gracias. En efecto, este año tenemos una preparación continua de múltiples actividades dentro del programa para llegar al Tabogazo. Iniciamos con una carrera familiar que se va a dar en el mes de mayo, la cual se llama Padel Aica Pro, en donde toda la familia puede prepararse, tomar clases antes, y llegar y conocer de primera mano cómo es el proceso de remar, Tabla o el equipo que usted determine. Segundo, tenemos también un torneo de kayak de pesca en el cual participantes vienen y hacen pesca de liberación y en donde participa la Autoridad de Recursos Acuáticos en el tema de medición de especies dentro del área como parte del programa de sostenibilidad y protección del medio ambiente. Continuamos en el mes de octubre con el mes de la sensibilización y la carrera de relevos femenina. Nosotras remamos, en la cual participan equipos de tres mujeres para el promover el no maltrato doméstico y el mes de la cinta rosada en donde mujeres celebran y mujeres empoderadas con el tema del evento. Nosotras remamos y en diciembre culminamos entonces después de todo este proceso con el tabugazo, el evento anual para los que reman, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales WAA Panamá, Facebook e Instagram. Bueno, Gio, definitivamente que nosotros agradecidos contigo, muchísimas gracias, esportivísimo tu casa, cada vez que quieras venir a compartir alguna información del tabugazo. Acá, esta es tu casa, gracias por estar con nosotros y compartir toda esta información para nuestra audiencia antiguo.